La temporada de huracanes 2024 ya comenzó en el Océano Pacífico desde el 15 de mayo y está a punto de iniciar en el Atlántico el 1 de junio. Ante esta inminente amenaza, el gobierno de México se prepara especialmente en las regiones costeras más vulnerables. Hoy te explicaremos qué es el ojo del huracán y por qué es tan peligroso para las zonas que afecta. Con la llegada de la temporada de huracanes, es fundamental entender las partes que componen estos poderosos fenómenos naturales. Un huracán está formado por la pared del ojo, el ojo y las bandas externas. Los huracanes son sistemas de baja presión con intensa actividad lluviosa y eléctrica y sus vientos en el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Dependiendo de la velocidad del viento, los ciclones tropicales se clasifican en depresión tropical con vientos de hasta 62 kilómetros por hora, tormenta tropical con vientos de entre 63 y 117 kilómetros por hora y huracán con vientos superiores a los 118 kilómetros por hora. Pero, ¿qué partes integran un huracán y cuál es la más peligrosa? El ojo del huracán es el centro de la tormenta, una zona de calma y poca nubosidad con diámetro de entre 30 y 65 kilómetros. La pared del ojo es la región más peligrosa, donde se encuentran las nubes más densas y los vientos más intensos. Las bandas externas o paredes del huracán tienen forma de espiral y giran hacia afuera causando tornados e inundaciones. ¿Por qué es peligroso el ojo del huracán? El aire incrementa su velocidad al acercarse al centro de la tormenta, lo que crea una fuerza centrífuga que tira hacia la periferia. Esto provoca que cuando el huracán pasa, hay un momento de calma total, lo que puede engañar a las personas haciéndolas creer que la tormenta ha terminado. En realidad, solo ha pasado la mitad del huracán y los vientos peligrosos de la pared volverán desde la dirección opuesta. Es crucial que si los vientos y las lluvias cesan, las personas no se confíen. Probablemente se trata del ojo del huracán y lo peor está por venir. Como la temporada de huracanes 2024 promete ser intensa, es crucial mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las autoridades para protegerse. ¿Qué opinas de esto? ¿Conocías esta información? ¿Te fue de utilidad? Déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.